¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una semana más a Telesims! Muy bien, pues vamos a comenzar este Telesims de una manera un poco random, porque normalmente yo tengo organizado cada noticia que voy a decir o cada cosa que os voy a enseñar. Pero esta semana no, esta semana, como sabéis, apenas hemos tenido noticias y toda la semana ha estado centrada en la demo del crear un sim de los Sims 4. Entonces nos vamos a centrar en todas las cositas que sabemos de la demo y la recopilación que todas las webs que están más al día hemos ido haciendo, ¿no? Y bueno, pues también vamos a hablar de algunas otras cosillas, pero muy, muy, muy poquitas del mundo de los Sims. Porque, como ya digo, el cast de los Sims 4 ha estado ahí en la cabeza, digamos, ¿no? Pues empezamos el lunes de la semana pasada con una noticia que nos llegaba desde Sims Community y realmente a mí me gustó bastante. Está empezando a salir muchísimo merchandising de los Sims 4 y esta vez ha salido esta funda tan maravillosa del iPhone 5 de los Sims 4, ¿vale? Si reservas la edición limitada de los Sims 4 en una tienda que se llama MediaWorld.it, es una tienda italiana, pues te regalan, aparte del contenido extra, te regalan esta funda tan guay. La verdad yo no tengo un iPhone 5, pero para quien lo tenga, pues yo qué sé, es muy chulo, ¿no? Un poco freaky, pero muy guay. Digámoslo así. Vamos a seguir con las noticias en Sims Ideas. Y bueno, pues empezamos también el lunes con un blog oficial en el que Electronics Arts anunciaba que vamos a tener una demo del cast este verano. Y además, cosa que se nos ha olvidado por todo este rollo, pero tenemos pendiente un vídeo gameplay del modo vivir de un poquito más de 15 minutos de duración que saldrá alrededor de la próxima semana o la próxima semana y media. Estoy deseando verle porque seguramente nos quedemos con la boca abierta. Y nada, pues continuábamos con el FAQ de la demo, que aquí ya nos dejaba ver algunas cosillas tan interesantes como los requisitos del sistema para poder soportar la demo. Y que, repito, estos no son los requisitos de los Sims 4, pero sí que nos vamos a poder hacer una idea de lo que va a exigir. De momento, por ejemplo, como mínimo, pues tener un Windows XP, Windows Vista 7, 8, 8.1, ¿vale? Dicen que las versiones de 64 Vibs son los preferidos. Bueno, no sé yo. CPU, pues 1,8 GHz Intel Core 2 Duo o AMD. La verdad es que esto es bastante normalito, no exige gran cosa, ¿vale? Y aquí dice que para los ordenadores que utilicen los gráficos integrados de los chipses juegos requiere 2.0 de GHz Intel Core 2 Duo o equivalente, ¿vale? RAM, muy importante, al menos 2 GB de RAM. Esto creo que es muy poquito para lo que yo tenía en mente que iba a pedir, pero bueno, ya veremos. Seguramente el juego base pedirá alrededor de 4 GB, más o menos. Igual menos, ¿eh? Igual me estoy aventurando. Disco duro, la verdad es que para ser el CAS de la demo limitado, porque claro, no tenemos todas las opciones activadas, ocupa un poquito bastante. 1,2 GB de espacio, por lo menos tenemos que tener libre, ¿vale? Tarjeta de vídeo, muy importante, tiene que soportar PixelSar del 3.0 superior, ¿vale? Y 128 GB, perdón, 128 MB de RAM, por lo menos, ¿vale? Esto es muy poquito, que lo puede soportar casi que cualquiera. Y las tarjetas gráficas, pues, no es que sean muy, muy normalitas, pero bueno, más o menos, la gran mayoría de los equipos lo soporta, ¿no? Creo que son requisitos bastante normales, muy sencillitos, que cualquier ordenador puede soportar. Estamos hablando del CAS, ¿eh? Ya veremos qué pasa con los requisitos del sistema de los Sims 4, que estamos a punto de saber. Vale, los Sims 4, segundo mundo confirmado. Así es, Marion Gauthier, una de las productoras encargadas de las animaciones de los Sims 4, ha confirmado que habrá un segundo mundo aparte de Willow Creek, que se basará en características desérticas, como vemos en esta imagen. Y vendrá en el juego base de los Sims 4, ¿vale? Muy importante. Y bueno, aquí teníamos ya capturas y vídeos de los Sims 4, que ahora os voy a mostrar. Pero antes de pasar a meternos por completo en la demo, tendríamos el primer avance del próximo look destacado de la Stork, que es este. Dice, la choza marina, bancos de arena, es donde deberían estar. Diseñada por la talentosa Singurukiti. No sé muy bien de qué va a tratar, parece que es un poco así como playero el tema, pero bueno, esto es un look destacado que de momento a mí no me interesa. Sinceramente os lo digo, ¿no? Y bueno, nosotros, Sims Ideas, capturamos algunas, tuvimos la oportunidad de tener la demo, tanto Asier, que es el otro administrador junto conmigo, nos dieron la demo a los dos y bueno, pues pudimos disfrutarla. Y bueno, como ya sabéis, yo tengo tres vídeos hechos de mis primeras impresiones de crear un Sim. He creado a una mujer, a un hombre y además os he explicado un poco el funcionamiento de la galería y algunas capturas interesantes que seguro que os van a gustar bastante. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a meter de lleno a las demás webs que la verdad es que han hecho un trabajazo impresionante. Y no os podéis quejar, chicos, porque la verdad es que os hemos tenido súper, súper informados de todo el tema del cast, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en una cosa que me ha gustado muchísimo, que viene desde PequeSims, y es la música directamente extraída de los archivos del juego gracias a Sims 4P, que es el nuevo, como el Sims 3P que nos permitía crear mods para los Sims 3, por lo mismo ya han creado el Sims 4P y están a puntito, puntito de crear los primeros mods. Impresionante, de verdad es que impresionante. Bueno, pues lo que os contaba, PequeSims ha tenido la oportunidad de extraer los archivos directamente del juego, los archivos de audio, y tenemos la banda sonora del cast, que la verdad es que es impresionante. Son seis canciones originales, cada una de ellas además con ocho versiones diferentes que cambian ligeramente tanto de intensidad como de ritmo, como dicen en el artículo. Además incluye una versión renovada de, que puede ser un easter egg de los Sims 1. De verdad os recomiendo que os descarguéis esta banda sonora, porque es súper relajante, de verdad, súper, súper relajante. Me gusta bastante y la verdad que la banda sonora de todo el juego promete de una manera impresionante, de verdad os lo digo. Me gustó mucho lo que hizo PequeSims, desde aquí les doy las gracias, porque a mí me gusta mucho la música, y sobre todo las bandas sonoras me fascinan. Bien, vamos a continuar, esta vez nos vamos con Simsoul, y ha hecho diversos artículos o guías que recolectan los diferentes tipos de, por ejemplo aquí, cabello, colores, vellofaciales, tatuajes, accesorios, maquillaje, para que no os perdáis absolutamente nada de lo que viene, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a meter aquí en tatuajes, accesorios y maquillaje, y tenemos una recopilación de todo, todo lo que viene en el cast, ¿vale? Todo lo que podemos ver. La verdad es que han hecho un trabajo impresionante, porque esto es demasiado tedioso, ir haciendo captura por captura, y bueno, pues se lo han currado bastante, y es digno, digno de admirar, y por lo menos así os entraréis de todas las cositas que nos traen, ¿no? Bien, vamos a pasar a Rincón del Simmer, ¿vale? Que tiene cositas, ha hecho cada día impresionante, Jordi ha hecho un trabajo genial. Cada día tiene, ha tenido la ocasión de poder subir catálogos de diferentes tipos, por ejemplo de peinados, de ropa, como estamos viendo aquí, y la verdad es que lo ha hecho fenomenal, y no os podéis perder este artículo, en el que podéis ver cada prenda de ropa de femenina, ¿vale? Cada prenda, con cada diseño, con cada color que viene, y bueno, si no os queréis perder nada, entraros dentro. Además tiene un artículo de las opciones y lecciones, que nos enseñan cómo usar el CAS, ¿no? Pues él también ha hecho un artículo muy interesante que deberíais ver, porque así ya cuando empecéis a usar el CAS lo tenéis todo sabido, y no os va a costar ningún trabajo, aunque en verdad no cuesta ningún trabajo, porque es súper, súper intuitivo. Bien, pues aquí quería destacar esto de aquí, ¿no? Los moderadores oficiales de la web, de los foros oficiales de los Sims 3, ¿vale? Han habilitado un post en el que podemos dejarles el feedback o las sugerencias de los jugadores, de nosotros, que nos parece el CAS, que hemos visto que se debería mejorar, los fallos técnicos, sobre todo va enfocado a las personas que tenemos el CAS, ¿no? Y a vosotros también, que hayáis visto cómo lo hemos hecho funcionar, y si has visto, pues alguna cosita que queríais cambiar. Bueno, pues en este post estamos empezando a dejar, este soy yo, por ejemplo, estamos empezando a dejar información, el feedback para que algunas cosas las mejoren, otras que nos parecen bien y todo eso. La verdad es que hay ya bastantes mensajes, así que os animo a que os paséis por aquí, a leer las cositas, o si tenéis alguna sugerencia para el feedback o para el estudio de los Sims, dejárselo porque ellos están encantados de escucharnos, y es realmente lo que quieren, lo que proponen con este... con esta demo, ¿no? Voy a seguir en el rincón del Simmer y voy a destacar esto, ¿vale? Esto lo he visto justo esta mañana, antes de empezar a grabar el TeleSims, y muchos de vosotros me habéis preguntado cómo conseguir la demo de los Sims 4. Vale, en el proceso general, que es en el que se está repartiendo actualmente, el proceso de selección o el proceso general es aleatorio actualmente, ¿vale? A mí, algunos fansites o algunos youtubers o alguna gente destacada, nos han dado la demo para enseñarola a todos vosotros, de manera, digamos que, seleccionada, ¿vale? Nos han mandado un correo con el código y etcétera. Pero hay otro proceso paralelo que, pues, digamos que se otorga la demo a personas de manera aleatoria. Pero digamos que hay que tener unos pequeños requisitos que Jordi ha descubierto y os lo cuenta en este artículo. Básicamente es tener el juego de los Sims 3 base registrado en la biblioteca de Origin como mínimo, ¿vale? Eso como mínimo. No es necesario tener los Sims 4 reservado ni nada, eso no influye absolutamente en nada, ¿vale? Lo que sí influye es tener el juego base de los Sims 3 al menos guardado en vuestra biblioteca de juegos, ¿vale? Y además hacer unos sencillos pasos que os lo explico aquí muy fácilmente, ¿vale? Simplemente tener este, en preferencias de contacto, tener el TIC, digamos que, activado. Y sería contactar conmigo acerca de los productos, noticias, eventos y promociones de Electronic Arts. ¿Vale? Y luego seleccionar Sims 3 y los Sims, ¿vale? Actualizar y listo. Con estos requisitos, en principio, entráis dentro del saco para que os toque la demo. Pero ya os digo que, bueno, pues dentro de muy, muy poquito, en agosto, que cada día queda menos, como siempre os digo, la podéis disfrutar dentro de muy, muy poquito, chicos. Así que no os preocupéis por eso. Voy a destacar, ahora sí que sí, a una web que se ha renovado, ¿vale? Y ahora tiene dominio propio. Es Avenida Sims. Necesita reconocimiento porque la verdad es que se lo tienen muy, muy currado. Y yo creo que merece la pena echarse un vistazo por aquí. Tiene guías estupendas. Está actualizado muy al día. Y a mí me gusta mucho pasarme por esta web. La verdad es que tiene un diseño muy, muy, muy cómodo. Ayer salió una oferta muy especial de hasta un 70% de descuento en todos los juegos de los Sims 3 en Origin, ¿vale? Si os queda algún juego por completar la colección de los Sims 3 ahora que se está acabando, o si no la tenéis completa y queréis hacerlo, esta es vuestra oportunidad para comprar los juegos de descuentos de hasta un 50%, 70% y la verdad es que está muy, muy bien de precio. Así que pasaros por Origin y echaros un vistazo si os interesa tener algún juego más. Seguimos en Avenida Sims y quiero destacar este artículo en el que se dio cuenta de algunos detallitos de la demo, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, pues este es el icono que se nos pone a los que tenemos la demo, ¿no? Es como el ejecutable, digamos, pues este es el icono que se nos pone. Y cuando os decimos que probablemente, probablemente, el juego de la demo para todos está disponible a partir del 12 de agosto es por este archivo LME, ¿vale? Que viene dentro de los archivos del juego. Dice lo siguiente. Archivo LME de los Sims 4 crea un sim. 2014, Electronic Arts, INC. 12 de agosto del 2014, versión 1.0. Por eso decimos que a partir del 12 de agosto probablemente tengáis todo el mundo disponible free y, pues eso, para todo el mundo en Origin para usarlo. Además, dentro también de los archivos del juego podemos ver los diferentes colores de los plumbos. Dice, también dentro de estos archivos encuentran un código de colores que tendrán los diferentes plumbos en el juego. Verde, azul aqua, azul, gris claro, rojo, verde, brillante, azul brillante, rojo, naranja, amarillo y blanco traslúcido. Digamos que esto será, de algún modo, los diferentes colores o las diferentes etapas de colores que van a pasar el plumbos de nuestros sims. Muy interesante este gran gama de colores que tenemos ahora. Y, bueno, pues, quiero destacar, bueno, aquí tenéis vídeos recopilatorios, etc. Y aquí quiero destacar esto, que a mí me llamó mucho la atención. De momento tenemos siete estilos de caminar diferentes. Pero parece ser que para los ancianos se les va a incluir uno más, que sería caminar con bastón. Como veis, es este iconito, ¿vale? Que también viene dentro de los archivos del juego y no en la demo. En el que los ancianos van a tener la posibilidad de andar de una manera, pues, concreta y característica de esa tercera edad, ¿no? Esto simplemente le da muchísimo más realismo y, pues, me gusta, me gusta mucho. Y, bueno, pues, ya finalizando con las noticias de la semana. Y sin exenternos más, voy a destacar al youtuber destacado de esta semana. Y es Silkeka, ¿vale? Silkeka es una youtuber que a mí personalmente me gusta mucho. Es súper simpática, tiene una personalidad muy, muy alegre y muy agradable. Sube vídeos de los Sims 3, de los Sims 4, porque también ha podido disfrutar de la demo como nosotros. Y además de eso, sube Minecraft, sube SimCity, sube Spore, Assassin's Creed, Watchdog. En fin, tiene una gran variedad, bueno, Plants vs Zombies, Garden Warfare. Tiene una gran variedad de juegos, es muy divertida. Os la recomiendo, de veras, porque merece mucho la pena pasarse por aquí y gastar nuestro tiempo en diversión como la que ofrece Silkeka. Así que, ya sabéis, dar al botoncito de suscribiros, porque tiene, además que tiene un buen puñado ya de suscriptores. Y, de verdad, que merece la pena. Y nada, chicos, pues esto ha sido todo por este Telesims, el Telesims de esta semana. Espero que ya prontito, prontito, os pueda dar más información de los Sims 4 como la del modo vivir, el gran vídeo que estamos esperando, los requisitos del sistema. Nos quedan cositas por averiguar que seguro, seguro, pronto la podemos disfrutar. Y esto ha sido todo, ya sabéis, muchas gracias por estar siempre ahí. Dar al botón de like, quemarle mucho, porque me encanta, me encanta que me gustan mis vídeos. Y nada, pues suscribiros si no lo estáis, porque me hace muy, muy feliz. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!